¿Qué es la legislación de los padres y madres de nuestros estudiantes de las escuelas públicas? ¿Qué es la legislación? A la señora Liliana Vides de acá de la ciudad de Viedma y como suplentes al señor Alberto Reyes de la ciudad de Cholichuel y Julio César Molina de la ciudad del Bolsón. Para ello hubo que justamente votar, a la escritura tuvo que reunir dos tercios de los miembros, son 31 votos los que respaldan esta designación, que es transitoria, hasta tanto se resuelva la nueva conformación, a la nueva designación de los representantes de los padres a través del voto directo que van a tener que dar aquellos interesados, es justamente en participar de la elección de quien nos va a representar en el gobierno de la educación. Lo importante de esto que hoy la legislatura ha votado es que a partir ya de la semana que viene, habrá un representante de los padres de nuestros estudiantes rionegrinos en el Consejo Provincial de Educación, con voz y voto, trabajando junto con los vocales que representan a los trabajadores de la educación y a los vocales del gobierno, trabajando en la definición de las políticas públicas en materia educativa. Esto se hizo a partir de un proceso de convocatoria que se puso en marcha el año pasado, se participaron alrededor de 40 vecinos de distintos lugares de la provincia, la Comisión de Labor Parlamentaria que tuvo la tarea de seleccionar primero una decena de vecinos, luego esta terna resolvió finalmente elegir a la señora Liliana Vides como vocal titular y bueno, para nosotros es muy satisfactorio lo que hemos logrado en el día de la fecha porque es el principio de un proceso en donde justamente en virtud de la ley orgánica de educación que se aprobó en diciembre del año pasado, el gobierno de la educación en la provincia tiene también como parte integrante de ese gobierno a los padres de nuestros estudiantes y esto bueno, significa que somos una provincia de alguna manera que está a la vanguardia en esta materia a partir del momento en que le da voz y voto a los padres de nuestros estudiantes.